Desde hace 17 años, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Michoacán, conocida como AMANC por sus siglas, brinda apoyo a los pequeños y sus padres de manera integral a lo largo de sus tratamientos, siendo un soporte tanto en la compra de medicamentos, estancia y educación continua para los menores. Estos programas consisten en el apoyo asistencial, que es brindar la estancia en lo que es el albergue en sí, la estancia, la alimentación, la transportación y productos de primera necesidad para todos. Tenemos el área de psicología, el área de psicología obviamente trabaja con todo este soporte emocional que debe tener tanto el niño para la adherencia al tratamiento y también para el cuidador primario, pues que le toca solventar gastos, que le toca tomar decisiones, que le toca hacer mucha gestión para todas las necesidades. Un gran equipo de nutrición, trabajo social y psicología dan seguimiento a las necesidades y desarrollo de infantes y adolescentes. Conscientes de que durante el tratamiento las actividades escolares se ven interrumpidas, en AMANC se encargan de continuar con el programa educativo acorde a su nivel escolar. Que los niños en la medida de lo posible no pierdan el ciclo escolar, mantenerlos regularizados en la medida de lo posible, porque la mayoría de nuestros niños tienden a abandonar sus estudios en el proceso en el que llevan su tratamiento. A lo largo de su historia han atendido 830 niños de todas partes del estado, e incluso de Jalisco y Guanajuato, de los cuales 300 siguen en proceso de monitoreo, ya que en promedio el tratamiento contra el cáncer dura tres años y es necesaria la vigilancia continua durante 10 años más. Amantecita ayuda para seguir ayudando. Su principal pilar económico son los donativos, por lo que todo el año están en busca de benefactores desde grandes empresas hasta ciudadanos que quieran aportar su granito de arena. Cabe mencionar que nuestros niños, nuestras familias a los que atendemos, no pagan absolutamente nada por todos los servicios que nosotros brindamos. Entonces, como institución de asistencia privada, pues tenemos que buscar los medios y las formas para hacernos de estos recursos. Reciben donaciones en especie como despensas y productos de limpieza, tapitas de plástico y papel. El archivo muerto de las oficinas les es muy útil y también aceptan donativos en efectivo. Además, cuentan con programas de recaudación como la carrera anual, interneton y apadrinamiento de un niño. Tenemos otro programa que se llama Apadrina Mank, que es apadrinar directamente a uno de nuestros niños haciendo una aportación mensual. El compromiso solamente es por seis meses, no más, y en esos seis meses van a tener la oportunidad de conocerlo y también se le brinda al cierre de este compromiso un informe sobre los avances que se ha tenido en relación al tratamiento del niño. Otra manera de ayudar es donando sangre, ya que muchos niños requieren de transfusiones, por lo que actualmente tienen un adeudo de más de mil unidades con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Si quieres sumarte a la causa, puedes acudir a sus instalaciones en Sor Juana Inés de la Cruz, número 130, Colonia Centro. O bien, seguirlos en sus redes sociales. Los encuentras como Amang, Michoacán. Ayúdanos a conseguir la meta. Para Mega Noticias, Marbeli Garnica. Gracias. Gracias.